De nuevo perdí la ruta, navegó por los desiertos Camino por mares muertos, la noche entera sin ruta El sol se metió en su gruta, los mares se hunden mojados Yo soy un nervio adaptado, soy un llanto largo y profundo No sé por qué me confundo con tus amores cansados La noche muestra la luna, su rostro alumbrado y triste El cielo al fin se desviste, la muerte merece su cuna Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato Se quita el traje y el zapato se olvide de mi existencia Que yo frente a su sentencia declaro mi desangatón No sé por qué me confundo con tus amores La vida es viaje fecundo Si fuentes hacia nosotros Volaste que en nosotros te fuiste por esos mundos El frío cayó contumbo, tu olvido mostró los dientes No sabes cómo se siente temer este miedo mudo Pasado el sueño al futuro no sé vivir el presente No sé por qué me confundo con tus amores No sé por qué me confundo con tus amores Amado y triste, el cielo al fin se desviste, la muerte me se supuna, que al fin de la mala fortuna se vaya a dormir un rato. Si aquí te trajes al rato se olvide de mi existencia, que yo frente a su sentencia declaro mi desacato. Amado y triste, el cielo al fin de la mala fortuna se vaya a dormir un rato. Amado y triste, el cielo al fin de la mala fortuna se vaya a dormir un rato.